Llegó la hora de depilarnos el bigotaxo y la cuca. El lunes me voy a Cancún y no quiero que se me esté asomando por el bikini el chango, la selva lacandona. Que no tiene nada de malo, pero yo ya busé. Ya puse a calentar la cera, primero vamos con el bigote. La verdad es que le tengo miedo a la cera porque duele y la belleza no tiene que doler. Aparte la última vez yo no me podía arrancar eso, entonces me ayudó mi viejo y se sabe que salió muy mal. Me acabo de acordar que justo ayer me estaba depilando, intentando depilar allá abajo con rastrillo, pero de verdad era muchísimo pelo. Y hoy en la mañana vi al viejo rasurándose con ese mismo y yo, eso le pasa por agarrar mi rastrillo. Esto se ve raro, pero es talco para que no me lastime la piel. Según yo tengo que soplarle para que se enfríe un poquito. Bigotito de cantinflas, ahí te voy. ¡Ay no! Esta es la peor parte. Vean todo lo que salió. Este es el que más duele. ¡Ay! 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 Ahora ya bajo. ¡Ay! Por favor Diosito, por favor que no me juera. ¡Madres! ¡Madres, madres! ¡No! ¡Ah! 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 No puedo, no puedo. Ya no hay vuelta atrás. Ya tengo... No, yo creo que me voy a ir con la cera pegada a la playa porque de verdad es... ¡Ah! 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 No, ya no voy a ponerme. Solo me voy a ir con media... Media rasurada. Arrepintiéndome. Abajo se iba a hacer con rastrillo. ¿Quién les dijo que las mujeres no teníamos vellos? ¡Tenemos un chingo! Me iba a hacer la depilación completa de que con estas madres y arrancarlas, pero... No aplica. No aplica. Porque no sé si han visto esos señores que se hacen la depilación de que toda la cara ahí de acá... ¡No hay manera! No sé cómo hay mujeres que se depilan hasta el Anastasio. Viejo, si estás viendo esto, se intentó, no se pudo. El chango viene con pelos.